El presidente Andrés Manuel López Obrador directamente al columnista de Milenio, conductor de espacios también en Canal 11, ayer le di su ración, su medida de crítica a Ricardo Rafael. El presidente Andrés Manuel López Obrador le dice a Ricardo Rafael directamente que Daniel Chávez nada tiene que ver con Xcaret. Así aclara las cosas el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y menciono lo de Ricardo Rafael porque ya ve que luego también nos incluye en sus calumnias, en sus difamaciones, que escupe el periódico Milenio. Pues qué bueno que el presidente ya le corrigió la plana en una de esas columnas. Y lo de Xcaret y unos artículos que he estado viendo. Que los veo muy promovidos por Xcaret, piénsanos de Xcaret, porque yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega, que todo esto, lo de Xcaret, es culpa de Daniel Chávez, que es hotelero y que nos está ayudando como supervisor honorario, porque yo se lo pedí en el Tren Maya porque es ingeniero y además es un agente de primera, nombre recto, que quiere servir. Entonces, ahora, ayer vi un artículo, ¿cómo se llama? Carlos Rafael o… Ricardo Rafael. Ricardo Rafael en contra de Daniel Chávez. Pues les digo a los de Xcaret y al señor Ricardo Rafael que Daniel Chávez no tiene nada que ver. que es un asunto que nosotros no podemos permitir y que nunca hemos… A ver, nada más para darle una lectura más cercana al lenguaje sincensurezco, mi querido Julián Atilano, lo que dijo el presidente. Ricardo Rafael publica fake news, noticias falsas, porque lo que está aclarando el presidente es una noticia falsa, ¿o no? Pues habría que ver qué otro tipo de noticias falsas está escribiendo Ricardo Rafael, porque no es la primera. Y también me pregunto, Vicente, ¿quién estará detrás de Ricardo Rafael en todo esto? El grupo de Xcaret estará también ahí impulsando, financiando estos reportajes. Sabemos que el grupo de Xcaret tenía el control absoluto de, pues básicamente, Quintana Roo, es donde han estado invirtiendo, es donde han estado y además que no tienen… Mira, lo comentó María Luisa Alvores también, el grupo de Xcaret no ha presentado un manifiesto de impacto ambiental. Este grupo, este grupo que ha sido apoyado por ambientalistas, está, pues básicamente, haciendo ecocidios en la región. Tenían el control absoluto de Quintana Roo. Y ahora que llega el gobierno federal a meter orden, ahora que llega el gobierno federal a implementar esta obra de desarrollo, como es el Tren Maya, ya sale Xcaret y está tratando de golpear, golpear mediante distintas vías. También se ha dicho, el propio presidente lo comentó, que este video, estos videos de los actores que salen para golpear al Tren Maya, está financiado por el grupo Xcaret. Y ahora vemos que Ricardo Rafael sale y dice que detrás de esta situación está el grupo Vidanta, quien ha contratado al hijo del presidente en Estados Unidos. Tratan de vincular y tratan de manchar ahí la reputación de Daniel Chávez para señalar que es un conflicto entre empresarios, cuando es claro que lo que estamos viendo es que se le ha acabado la mina de oro al grupo Xcaret y Ricardo Rafael otra vez está mintiendo. No es la primera vez. Y aquí hay que señalar, Vicente, que Nancy Flores hace algunas semanas, un poquito más de un mes, señaló que Ricardo Rafael está en el padrón del INE, es decir, que le ha trabajado al INE, ha hecho negocios con el INE. Entonces hay que ver qué tipo de persona es Ricardo Rafael y cuáles son los intereses que lo mueven. Así es. Y de hecho ya mencionabas tú lo del Tren Maya.